Aguila Negra Aguila Negra Yo saludo a los hermanos Ramos, Víctor, Tamazo, Purito Antinos de corazón Hay paisanito color de la luna, hay paisanito color de la vela Aguila Negra 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 Vamos, producciones Mercurio Por las tres regiones del Perú Bosta, tierra y selva Sí o no, Edgar Velito Bosta, tierra y selva